Hola chiquillos, un saludo, ahí estamos con actualizaciones de SAUCE, parece ser que septiembre ha sido un mes de cancelación, ya había posteado un poco el tema sobre la cancelación de la tocata en el taco se para, que fui a tocar y noto que igual se perpenca la experiencia. Y esta otra tocata que es de la normal La Cantera, suponía que iba a tocar el 28 de este mes, pero ya estamos a 18, quedaban 10 días y necesitaba conseguirme otra banda y igual es difícil en la fecha, con las fiestas en patria y todo, haberlo encontrado. Lo bueno sí es que lo que aprendí por ejemplo de, no sé, de esta experiencia, es que por lo menos ahora ya sé que al ver La Cantera le gusta hacer las cosas ordenadas, porque le gusta hacer las cosas con tiempo, las cosas bien hechas en realidad. Entonces igual eso me agradó mucho de Francisco, el administrador del Bar La Cantera. Así que esperamos que en noviembre salga una tocata para en ese lugar, porque está súper bueno el local, está súper bueno, está súper bien equipado y todo. pero lamentablemente no, las bandas amigas que traté de comunicar parece que están bien enfrentados, que está bien, está bien de volverme, fallé yo en conseguirme un poco antes, o no sé, pero claro, la tona del 28 no se va a realizar. Por eso mismo no había posteado nada sobre ella, que no, no está muy seguro de que seguimos a lograr hacerlo o no. Así que, nada pues, seguimos dándole, estoy cambiando un poco el team del, la plantilla del blog, porque no sé, me da de cambiar. Y hay un par de sorpresitas que, ojalá resulten que, por lo que veo, este mes va a estar bastante, bastante difícil de hacer cosas. Pero, se vienen algunos proyectos chivos, quiero hacer unas cosas entretenidas, un par de videitos, poner, sumirlos, y hacer cosas, hacer cosas con Sao, no dejarlo estar mucho, no dejarlo marchitarse, porque, como buen arbolito, necesita cuidarse, necesita incluirse. Así que, nada, pues, quería ganar este video editor, que hace tiempo también no hago una video actualización. Y darme, como siempre, con mis cariños, un gran saludo a toda la gente que está pendiente de lo que pasa con Sao. Así que eso, ojalá que lo que queda del mes, teníamos pa' arriba. Así que, es que no, no, no nos canceles más. No, no, nadie más cancelaciones. Así que, bueno, un abrazo, ahí nos estamos viendo. Muchas gracias, chao. Hola, soy Sauce y cancelo to60s. Hola, soy Sauce y cancelo to60s. Hola, soy Sauce y Cancelotogatas.